Y bueno, hoy tenemos un encuentro muy especial, le vamos a dar la bienvenida a Adolfo L'Oreal. ¿Cómo estás Adolfo? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por venir. Vamos a charlar un rato de todo. Bueno, vos por un lado como psicólogo y por otro lado como perito forense del Fuero Penal Juvenil. Vamos a hablar un poquitito de distintas cosas que están sucediendo. Recién estábamos repasando, por ejemplo, los titulares de los diarios y hay muchas noticias que no son buenas, ¿no? Tienen que ver con la incorporación de nuevo de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, una situación económica complicada que en realidad a muchas personas les afecta en la vida cotidiana de solo pensar por ahí en lo que puede pasar, ¿no? Vos como psicólogo, ¿cómo ves el comportamiento? ¿Cómo puede manejar la gente, la cabeza o la maneja para poder seguir teniendo su vida normal pero frente a tantas malas noticias, ¿no? A la suba de tarifas y a todo lo que sucede. A ver, para ordenarnos un poquito, la invitación de hoy tiene que ver, porque por ahí la gente vuelve a ver a este tipo que aparece de vuelta en la tele y hasta hace un ratito podíamos hablar, no sé, de las canteras o de, digamos, de otros temas que tenían que ver con la ciudad y tenía que ver con esa función de concejal y que tomaba una cierta diversidad temática. Es cierto. Y hoy yo he vuelto, digamos, por ahí para ubicarnos, he vuelto a la justicia, que es el lugar donde trabajé durante muchísimos años y esto es lo que vos decías recién, ese fuero penal juvenil, ¿vale? Es decir, mi función dentro del campo de la justicia ha sido como psicólogo del Tribunal de Menores, luego cuando cambia la ley yo paso a ser parte de la asesoría pericial y trabajo como perito en todo lo que significa minoridad y esto es, sobre todo, casos de abuso sexual y delincuencia juvenil. Esto es para situar, digamos... En tu nuevo rol... Soy psicólogo, como siempre, esa fue mi práctica particular en el hospital y además hoy en la ciudad y desde lo público ya no es la función aquella de concejal, sino que vuelvo a ese rol, ¿no? Y vos me pedís hoy una opinión que tiene que ver con la comunidad en general. Con la comunidad en general y sobre todo pensando simplemente en tu rol de psicólogo y en analizar el comportamiento de la gente, pero relacionándonos con un montón de temas que tienen que ver con la actualidad y que preocupan mucho, ¿no? Sobre todo por lo que pasó y lo que puede llegar a pasar, es un país bastante cíclico. Entonces, bueno, nos preguntamos cómo se sigue viviendo y cómo se maneja la cabeza frente a todas estas noticias. Sí. Yo, la verdad que el tema da para leerlo desde muchos lugares. Primero me parece que no existe cuando hablamos de la realidad, cuando hablamos de la gente, cuando hablamos de lo que ocurre con los mayores o con los jóvenes o con los trabajadores o con los empresarios o con los agropecuarios. Me parece que metemos como en un colectivo, ¿no? Así se suma como un todo que no es real. Digo, la realidad es muchas y lo que le ocurre a la gente son muchas cosas. Hay gente que la está pasando mal y hay gente que la está pasando bien. Hay gente que le va económicamente difícil y hay gente que está creciendo. Digo, me parece que las realidades son muchas. Es difícil englobar. A mi gusto, no es que sea difícil. Me parece que no es justo simplificar de esta manera. Al país le va mal. Entonces, digo... No es que al país le va mal, pero muchas veces nosotros también como medios de comunicación se viven sensaciones, ¿no? Sentimientos del general, de la gente. Hay como un poco de angustia. Uno lo ve acá, lo ve cuando nos escriben, lo siente en la calle cuando hace notas. La gente tiene diferentes preocupaciones. Yo no sé si es el momento del año. No es que al país tal vez no le vaya, no sabemos qué le va a pasar. Pero sí el momento en el que uno dice, estoy ajustado, no llego a fin de mes, me sube la luz, me sube el gas, me sube la cuota de los colegios, ¿cómo hago? Y se empieza a generar y se contagia también una cuestión, por ahí es una sensación que se va contagiando de uno a otro de malestar social. ¿Cómo hacer para cortar con eso? Mucho ahí también, insisto. A mí me parece que las realidades son muchas, no una sola. Ahora, me parece que estamos en una época, digamos, que proclive a la sensación de cambio y de incerteza. Si hay algo que el ser humano necesita para la felicidad es la certeza. Digo, cuando nosotros pensamos, bueno, ¿cómo se hace para vivir bien? En definitiva, toda persona lo que pretende es ser feliz. Digo, si nosotros pasamos por esta vida, lo que queremos es ser feliz. Y ser feliz quiere decir obtener un grado de satisfacción en aquello que uno necesita o que uno desea. Entonces, vos querés tener un compañero, vos querés tener tus hijos, vos querés tener tu casa, vos querés pasear por el mundo, vos querés estudiar. Cantidad de deseos. La felicidad es la satisfacción de esto. Ahora, estamos en una época en la cual el incentivo al deseo, la información, la comunicación, el cambio es permanente. Digo, lo que vos podés haber construido hoy como proyecto de vida, pasado mañana, tal vez nos sirva. Y que cuesta adaptarse al cambio. Esto lo digo como un tema social de época, así como podemos pensar que en el medioevo teníamos tres siglos donde la gente vivía igual. El hijo era zapatero, igual que el padre zapatero, igual que el abuelo, iban a vivir en el mismo pueblo y en la misma casa. Entonces, era mucho más fácil lograr la certeza, lograr la estabilidad. Hoy el sujeto está permanentemente bombardeado por incentivos, por motivos. Y esto te sacude permanentemente, hace que estés permanentemente en terrenos de duda, teniendo que elegir todo el tiempo. Me parece esto un mal de época. Por otro lado, eso también tiene un bien, que es la vida de la gente sumamente intensa. La vida se ha prolongado, la gente tiene posibilidades de vivir muchas vidas en una vida. La vida, al ser prolongada, te permite buscar muchas nuevas cuestiones y tener vidas mucho más ricas. Y no una vida que pasa, diríamos, al gusto nuestro de esta época, casi sin pena ni gloria. Entonces, digo, esto no pasa en la Argentina, pasa en el mundo. Esto tiene que ver con la realidad contemporánea, con lo que se llamó la postmodernidad. Digo, cómo de alguna manera el ser humano se enfrenta a nuevos desafíos para alcanzar esa felicidad, esa satisfacción. Más luego, respecto de los medios de comunicación y la promoción de determinada idea, yo creo que los medios son sumamente responsables. Yo hace dos semanas que prendo la televisión y cambio todos los canales y no escucho más que esto, que estamos horribles. Claro, solo marcan las cosas negativas. Digo, es más, en las redes, alguna amiga de Tandil, una mujer muy inclinada por el folclor y por la danza, pregunta, ¿alguien se enteró que estuvo la Feria del Libro? La Feria del Libro fue un éxito cultural. Larguísima, muy interesante. Larguísima, con producciones increíbles. No se escucha casi en los canales. Y permanentemente estamos horribles y hay dos puntos más de inflación y esto va a ser la catástrofe del país. Entonces, digo, yo no creo que sea el mejor momento, supongo que no es fácil. Tiene que ver con una larga historia argentina, digo, de situaciones complejas que se están pagando. Sí, también es lo que la gente quiere escuchar. Yo tengo dos problemas. A veces la gente lo pide, Adolfo, porque uno, claro, uno habla de otro tema y te pregunta, ¿no vas a decir nada de la basura que no recolectan? Está todo el tiempo pensando en esas cosas. Pero, por eso digo, me parece que es un tema cultural. El argentino tiene esta cosa melancólica. Una vez con alguna amiga, también descendiente de inmigrantes, hemos charlado que parece como que gran parte de la argentinidad está hecha de una cierta nostalgia, del dolor de aquellos que tuvieron que partir de su lugar y vivieron de alguna manera con dolor. Y entonces el argentino es más proclive al dolor, a la mala noticia. Vos contás algo, bueno, ah, sí, 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 pero... Y entonces estamos horas y horas escuchando la tragedia. No va a pasar nada. Buscando el pero. Un poco mejor, un poco peor. Yo soy un tipo que ya cuenta 60 años. Hemos pasado épocas en las cuales los valores pasaban de la mañana a la tarde en 400% de inflación. Y nadie murió, digo, no sé, no... Pero creo que se teme, se teme a volver a esto. No estoy minimizando esto, no estoy minimizando la situación, no soy ingenuo de eso, entiendo claramente lo que está ocurriendo. Digo que eso puede tomarse con seriedad, buscarse alternativas, digamos, consenso social para buscar modos de solución, o no, podemos hacer de esto una tragedia griega, resongar todo el tiempo, criticar y no aportar ningún elemento que ayude a solucionar la situación en la que atravesamos. Uno. Dos. A mí me parece que cuando hablamos del Estado no terminamos de tomar conciencia que el Estado somos nosotros. Somos nosotros. Entonces yo escucho por televisión. Y no solamente ahora, no es un problema que me pase con un gobierno con el cual me identifico. También me pasaba con el gobierno anterior, con el gobierno de Cristina Kirchner, me parecía tremendo cuando de pronto la gente habla al otro como si esto fuera del otro. ¿Y qué van a hacer ustedes? Y ustedes van a tener un problema. No, no lo van a tener ellos el problema. Ellos precisamente no lo van a tener. Aparte tienen posiciones económicas muy acomodadas, se pueden ir a vivir a cualquier lugar del mundo. El problema lo vamos a tener todos. Entonces cuando vos me decís el Estado, lo que hace el gobierno, el Estado no cumple. Yo he visto recepcionistas, telefonistas de hospital que maltratan a la gente. He visto médicos y los he denunciado que han hecho ir en tres oportunidades a un paciente en una situación de riesgo, con mucho miedo porque tenía miedo de un tumor en el estómago. Ir tres veces preparado desde la noche anterior y no haberse entendido. Y la persona escuchar como la médica decía, no, decirle que venga la semana que viene. Entonces digo, eso es el Estado. Entonces cuando el Estado no funciona, cuando se pierde el dinero, yo he vuelto ahora al Poder Judicial. Y tuve dos o tres situaciones que digo, esto es insostenible. Digo, no puede una empresa de limpieza tener roperos llenos de frascos, de elementos que no se utilizan. Eso lo paga. ¿Quién lo paga? La Vidal te dice. No, no lo paga la Vidal. No, nosotros. Lo pagamos nosotros. Claro. De la misma manera que las licencias son morrocotudas. Digo, hay licencias y licencias y licencias. Entonces yo digo, yo vengo de abuelos españoles que tenían un mercado. Esos tipos, si tenían moco a la mañana o si estaban resfriados, se levantaban y levantaban la persiana de su negocio y laburaban todo el día. Acá en el Estado, digo, lo que se llaman las organizaciones del Estado, te duele un dedo y te tomas dos semanas. Entonces digo, no hay Estado que pueda funcionar. Entonces el problema no es de Macri. Y responsabilidad. El problema es del argentino. Entonces digo, me parece genial el compromiso de los medios que salen y dicen. Pero debe haber un punto ético que es, hasta ahora está esto que está mal. Y cuándo podemos hablar también de esto para decir, señores, la realidad es mucho más diversa, compleja, variada. Y también podemos tener un punto de optimismo entre tanta situación mala. Y la otra es, cómo nos implicamos como argentinos en que eso soy yo, eso es mío. Y fíjate que hay gestos cotidianos. La gente abre la ventana de su auto y tira cosas por la ventana. Digo, arroja el cartón de cigarrillo. Sí, la botella de gaseosa que termina de tomar. Pero ese señor en ese momento que cree que la calle es de quién, no la tiene como propia. Porque nunca haría esto en el living de su casa. Entonces ese lugar público no es propio. Entonces me parece que los argentinos necesitamos sentir lo público como propio. Bien. Adolfo, ya vamos a seguir charlando con vos. Continuamos aquí con Adolfo L'Oreal. Y ahora un tema que también tiene que ver con lo social, pero más orientado también a esta cuestión. Vos ahora estás en el fuero penal juvenil y tendrás, imagino, tu postura al respecto de lo que está sucediendo con las personas que delinquen y reinciden. Delinquen y reinciden. Muchas veces quedan por un tiempo detenidos o presos, vuelven a salir y vuelven a delinquir. ¿Qué pasa con este círculo? ¿Cómo se corta? Y lo que veníamos conversando recién no es ajeno a esto. Digo, esto tiene que ver con restablecer, digamos, un orden de país, con devolver a cada poder, con que cada poder asuma. Así como digo, hasta recién me parece que cada argentino debe asumir este lugar de compromiso con lo público. Quiere decir, yo no soy un sujeto solo, independiente y autónomo que hace una vida privada. Yo tengo un lugar en relación a una comunidad. Eso es la polis. Esa es la ciudad de los hombres. Esa es la ciudad de la gente. El ser humano no es un ser aislado. Entonces forma organizaciones y esas organizaciones lo representan. Entonces encontramos que es un país que también está desbastado en este sentido. Entonces, legisladores que cobran sueldos tremendos y no hacen su función, entonces no revisan y no reeditan leyes a la medida de los tiempos que corren y es necesario actualizar legislaciones. Es urgente eso, ¿no? Esos son parlamentos, ejecutivos que no cumplen con lo que tienen que hacer. Entonces ves programas de niñez o programas de ancianidad que dan pena. Porque los programas son la réplica de la exclusión. Nosotros hemos visto durante años, desde la justicia, digo parado en la justicia, derivábamos niños y jóvenes a programas porque quedó huérfano o porque los papás lo golpeaban o porque delinquía, ¿no? En diferentes situaciones los niños ingresaban a programas. Y esos programas en gran medida eran la repetición de la situación de pobreza, de miseria, de carencia, no solamente material, de valores, de estímulo, que el chico tenía en su propia casa. Entonces, si le damos lo mismo, digo, si el tipo se la pasó comiendo hamburguesa y comida chatarra y nadie le dijo, mira, hay otro tipo de comida, le sirvió un buen plato de comida, lo que hacemos es seguir fomentando lo mismo. Entonces digo, me parece que las instituciones están devastadas, me cuesta aislar a la justicia del Ejecutivo y del Legislativo. Digo, me parece que van en consonancia. Hace un par de años atrás, acá mismo, contigo, con Claudio Andiarina, en las elecciones 2015, estábamos eligiendo presidente y fue donde se produjo el cambio del kirchnerismo a la presencia de Macri. En ese momento estábamos en elecciones nacionales ejecutivas y las de mitad de término legislativas. Y yo dije en este programa, dije, este es el tiempo de la justicia. Digamos, estamos eligiendo esto, pero tengamos atención, porque este es el tiempo donde esto solo se ordena, si la justicia se pone los pantalones largos. Y no se los puso. Entonces, encontrás de todo, encontrás gente que trabaja muchísimo, porque así como te puedo decir, hay un recepcionista que no atiende, que cierra la puerta y que cierra la manera de gazalla atrás a la persona que viene con un problema en un hospital, en la justicia. No son shopping, ni centros de compra, ni lugares donde uno va a buscar un pasaje de turismo. Son lugares donde uno lleva el dolor, o va con una enfermedad, o va con un hijo que delinquió. Necesitas contención, un buen trato. La institución tiene que ser continente. Vos va, te recibe. No, es expulsiva. Claro, pasa que tiene que ver con lo mismo esta persona que tal vez trata mal, también es tratada mal en otros ámbitos, y tiene malestar de todas estas cosas de las que estamos hablando. A eso me refiero, con el contagio de ese malestar. Y la persona que tal vez fue con un dolor, una dolencia, y fue tratada mal, se va mucho peor de lo que entró. Sí, comparto. Poder cortar con eso, empezar por ahí a enfocarnos en lo positivo. Lo llaman círculos viciosos. Yo no corto ese hilo en un lugar y digo la culpa la tiene fulano. Entiendo claramente que si vos charlas con ese recepcionista, con esa médica, con ese juez, con quien fuere, hay una explicación. Bueno, sí, pero yo tal cosa. Bueno, para mí tal otra. Yo he discutido incluso con algún psiquiatra que extendía certificados así impresionantes, casi calcados el uno al otro, y me ha dicho, bueno, piense el Estado lo que hace con los empleados que producen enfermedades. Entonces digo, una cosa es la enfermedad mental y otra cosa es el problema laboral. Entonces digo, me parece que hay circuitos que están viciados y que en definitiva lo que producen es sistemas de destrucción. Vuelvo al punto de la justicia. Entonces digo, me parece que el tema de la justicia está inmerso en el mismo planteo que nos estamos haciendo, que es actualizar, modernizar, ordenar el Estado, todo, legislativo, ejecutivo, judicial. Puntualmente me parece que dentro de la justicia, y lo digo en un sentido amplio, lo digo por lo que yo conozco de la realidad de Tandil y también lo digo por lo que veo en los medios, por las noticias, por las cosas que uno lee o incluso por algún encuentro nacional. El año pasado hemos estado, sí, fue en febrero, marzo del 17, ya estamos a un año, cuando fueron a aquellas reuniones que hemos invitado por Patricia Urbi para representar en esa mesa de imputabilidad de menores. Y ahí había texto de todo el país, había defensores de menores, fiscales de menores, jueces de menores, UNICEF Internacional, asociaciones, digamos, barriales. Había una representación del país de lo que pasaba con el tema, sobre todo, de lo que implica el delito en menores de edad. Así que hay una mirada más o menos abarcativa. Yo creo que hay un montón de gente que trabaja con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y con mucha eficacia. Y hay mucha gente que es absolutamente inoperante. ¿Qué hacemos con la persona, con el menor o no menor, que vuelve una y otra vez a robar? Y genera malestar en toda una sociedad, en el barrio. La gente se tiene que cubrir ella misma de que no vuelva a entrar esta persona a robar una y otra vez a su domicilio. Bueno, yo creo que eso pasa porque hay un montón de gente que no está ejerciendo la función como tiene que ejercerla. Vale decir, hay mucha negligencia, hay mucha inoperancia, hay mucha haraganería. De todos modos se emparan en una ley, que la ley también permite que esta persona... La ley nunca dice todo. La ley marca un espíritu y esa ley es interpretada. Entonces, no es cierto que un tipo, un pibe de la edad que tenga, que hoy mató a alguien en la calle, quede en la calle. Esa es una interpretación de la ley. Cualquier juez, y esto lo ha dicho Silvia Monserrat acá, hemos estado en este programa con Silvia, en algún momento, en el mismo día, he salido al aire, ha estado Silvia Monserrat y ha estado la fiscal Marsilio. Y en ese momento, ya hace rato largo de esto, sin ninguna modificación de ley, con la ley cualquier juez podía haber intervenido. Porque vos no intervenís para penarlo, ni siquiera el espíritu de la propuesta de ley que se elevó al Congreso, donde se pide que se baje la edad de imputabilidad, no es para penar, es para restablecer. Hay un problema con la palabra, cuando vos decís, bajamos la edad de punibilidad, o es inimputable, o es punible. Estamos hablando de pena. Nadie pretende que haya un menor, ni siquiera te diría un mayor, porque la intención de la reclusión no es penarlo, es que se restablezca para la sociedad. Entonces, cualquier juez que tiene un pibe que hoy en la calle robó, mató, o cometió un delito, sobre todo un delito grave, tiene instrumentos para decir, este menor está en riesgo, no lo tengo que penar, lo tengo que proteger. Este tib en la calle, que es capaz de andar con un arma, o lleno de cocaína encima, o de marihuana, está en riesgo, este chico va a morir atropellado por un camión, y tiene todas las herramientas para intervenir. Pero, ¿qué hace el juez penal? Ah, no, es inimputable, se va a casa. Claro. Hablando de imputabilidad, en el próximo bloque, te vamos a preguntar, Adolfo, te voy a preguntar, hoy estoy como con Claudio, está como... ¿Y por qué no tiene como el plural incorporado? El plural, bueno, te voy a preguntar, acerca de la imputabilidad, o no, del aborto. Es un tema también, que bueno, vos en su momento, te expresaste al respecto. Se nos va a enojar, Claudio. No, no, no se va a enojar. Porque me invitó para el lunes, para que hablemos de aborto. De aborto, no importa, eh. Vamos a entrar en el próximo bloque de aborto. Continuamos aquí charlando, bueno, con Adolfo Loreal, en su rol de psicólogo, y también de perito forense del Fuero Penal Juvenil. Ese es el rol que integrás ahora, Adolfo. ¿Cómo está siguiendo todo el tratamiento que se está dando por la despenalización del aborto? Intensamente, lo sigo muy, 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 muy directo. Incluso tuve, hace dos semanas, en Buenos Aires, una reunión con la diputada Campagnoli, en el Congreso, donde yo llevé un documento ahí, con cuatro hojas de aportes, hubo una reunión con gente del Congreso, digamos, dando opinión, en función de un poco lo que había pasado también con Patricia Bull, digo, yo resumo en mí, 35 años de ser titular en Psicología Evolutiva, es decir, eso es todo el ciclo vital de la niñez a la muerte, es una especialidad, digo, uno ha trabajado lo que es el ciclo vital y 35 años en la docencia, en universidades públicas, más los 20 y pico, 26, 27 años del poder judicial, en lo que significa la justicia de menores. Entonces, está la psicología por un lado y la práctica dentro del ámbito de la justicia. Nosotros trabajamos desde el año 93 en el Tribunal de Menores, muchísimo con mamás, por ejemplo, que venían a entregar su embarazo y laburábamos con Mabel Berkusky en una forma de trabajo que aún hoy en día se está debatiendo cómo laburar con esto. Nosotros acompañábamos a las mamás, a las mujeres, digamos, que estaban embarazadas y que decidían dar ese embarazo porque no querían ser mamá, es decir, que una mujer no está obligada a ser madre. Y esas mujeres entregaron su embarazo en algún caso, en algún caso durante los meses que continuaron decidieron tenerlos, digo, con total dignidad. Entonces, para ser sintético, y bueno, y por ahí vale la pena contarle a la audiencia, vamos a volver a hablar de esto acá en unos días, en algún espacio de ustedes. Seguro. Vamos a poder extendernos un poco más, pero mi posición es que nadie tiene que morir. Digo, la posición es esta, me parece que estoy, me gustaría enlazarlo con dos cosas que me quedan así un poquitito del... Del tema anterior. Sí, porque vos sos periodista y entonces vos estás acostumbrada, hablan ustedes y quedan así como, saben, conocen el trabajo. Yo siempre me quedo con la sensación de... De que te faltó decir algo. De todo, quedó todo así, como tirado al aire, no cerramos la puerta giratoria, no cerramos el optimismo. Digo, me da como que necesito redondear ahí algún tema porque parece que uno no respondiera a la pregunta porque se diversifica. Entonces, como sintetizándolo de recién y aunándolo con esta cuestión de la vida, de si hay que interrumpir algo, a mí me parece que ser optimista pone al ser humano deseo. es lo que hace que cada mañana uno diga vale la pena. Y me parece que cuando uno es pesimista, cuando todo se ve mal, es la depresión, es el desgano vital, es el no vale la pena, no hay destino. Entonces, en ese sentido, me parece que no es lo mismo promover desde los medios, desde las organizaciones, desde el Estado, promover, no a una imbecilidad. Yo no estoy diciendo ser imbécilmente alegres, está todo bárbaro, pero eso es una imbecilidad. Digo, me parece que se puede tener conciencia de realidad, se puede saber cuáles son los problemas, hay que diagnosticar claramente la profundidad y la gravedad del problema y a dónde esto puede llevar. Lo mismo que hacemos en una vida privada, que haces con tu pareja, que haces con tus hijos, y vos ves que el nene camina mal, estás mirando, y decís, vamos a ver al pediatra, vamos a buscar un traumatólogo, no dejás que el chico termine con una cadera desviada. Entonces, uno se anticipa, no es ingenuo, pero esto no hace que uno tenga una mirada negra, que sea, vamos mal, esto no tiene salida, porque me parece que esto es el desgano, es la apatía. Y luego me parece que también encierran una opinión, en definitiva, las cosas son como las pensamos. Yo soy lo que yo pienso que soy, ahí el pensamiento es decisivo, yo hablo como pienso, y lo que pienso es una mierda. Entonces, si yo pienso que el mundo es una mierda, el mundo es una mierda. Si yo pienso que vale la pena vivir, vale la pena vivir. Entonces, en este sentido, me parece que tenemos que ser cuidadosos, porque somos generadores de cultura, y no es lo mismo un pueblo alegre, un pueblo optimista, un pueblo fuerte, un pueblo luchador, un pueblo que pelea por la transparencia, por la honestidad, por el orden, por la limpieza, por la belleza, a un pueblo que genera guerras. Entonces, muchas veces tomamos modelos, el otro día escuchaba, respecto de aborto, por ejemplo, plantear países desarrollados, porque Francia, porque Estados Unidos, sí, ok, Francia y Estados Unidos, interesante para determinados puntos, pero también están haciendo la guerra con Oriente. Entonces, digo, no me lo pongas de ejemplo todo el tiempo, digo, en todo caso, tomemos el ejemplo donde vale la pena el ejemplo, porque hay cosas donde ese no es un ejemplo, y esto lo podríamos decir en la vida privada, digo, hay cosas donde yo puedo ser un ejemplo para un sobrino, y hay cosas donde yo no soy un buen ejemplo para un sobrino. Hay cosas donde mi madre puede haber sido el mejor ejemplo, y hay cosas donde tal vez no sea la mejor madre, haya otras que lo hicieron mejor. Entonces, me parece que el ser humano se mueve en ese relato. Uno, dos, puertas giratorias, sí, hay puertas giratorias, y hay puertas que no deben girar, hay psicópatas, perversos, asesinos, seriales, que nunca jamás van a poder estar incluidos en la sociedad, pero una sociedad madura debiera establecer instituciones con dignidad para que ese pobre enfermo, además delincuente, si me paro en la salud mental, digo, es un enfermo mental, si me paro en la justicia es un delincuente, pueda tener un lugar donde vivir, porque la otra sería que instaláramos la pena de muerte, digo, ese tipo que cada vez que pone un pie en la calle es para violar y matar a una mujer, ese hombre no puede salir nunca más, un tipo que fue capaz ya en una primera entrada de esto, y para esto está la psicología, digo, para que haga ese diagnóstico, ese perito forense que dice este señor, más allá de lo que diga la ley, no puede estar afuera, porque es peligroso para él y para otros, para él y para otros, no solamente como protección social, porque también un día va a ir agarrado a una señora y le van a meter un martillazo en la cabeza, entonces digo, es peligroso para él y para otros, ese señor no puede vivir en la sociedad, ¿entendés? Sí, la sociedad significa cómo convivimos todos, y las leyes establecen un marco de relación, vos y yo podemos determinar las cosas, si yo ahora quiero en este nivel de charla hablar hasta el mediodía, vos me vas a decir, no Adolfo, acá terminamos, digo, hay un límite, esta es la convivencia social, entonces, hay puertas que no deben girar, porque ese sujeto no está en condiciones de vivir en la calle, si entiendo que deben generarse las condiciones, que tampoco están, porque las cárceles muchas veces son lugares de hacinamiento, indignos, que replican, que replican todos los elementos de exclusión y de enfermedad, entonces, en este sentido, ordenar un Estado, modernizar un Estado, tiene que ver con que haya leyes acordes, con que haya jueces que llevan a cabo esas leyes, ejecutan esas leyes, y ejecutivos que promuevan programas que dignifiquen, que contribuyan a esto que decíamos recién, la felicidad de la gente. Y que se debata seriamente, para cerrar con el tema aborto, esto que realmente es un tema de suma importancia para toda la sociedad, y para, bueno, hacer un Estado moderno también, un Estado justo, que se debata con seriedad, pero me encanta, todos podemos hablar, esto es maravilloso, y todavía nos falta un cachito, todavía hay cierto autoritarismo fascista, ¿dónde? Porque vos decís, yo no estoy de acuerdo con él, ah, vos sos, y se descalifica al otro, vos sos de ultraderecha, vos sos ultracatólico, vos sos zurdito, siempre se lo pone en la vereda de enfrente como enemigo. Se le pone un título para descalificar esa opinión, entonces digo, vamos en un camino bellísimo, que es, podemos discutir todo, nadie tiene que morir, no en el aborto, en la discusión, yo a veces cuento a la gente, no saben que es maravillosa la experiencia del Consejo Deliberante, poder sentarnos con gente de la oposición, y discutir férreamente un tema, más luego esto terminaba, preparábamos mate, tomábamos mate, charlábamos, como personas civilizadas. Esto pasa, ustedes los políticos se matan, sí, en un determinado momento, porque es necesario discutir esto, y en de última, ¿qué va a ganar? Nadie va a morir, gana una mayoría, se resuelve numéricamente, entonces digo, me parece que vamos en un camino interesante, que tiene que ver con democratizar, ¿entendés? Con que esta opinión, alguien está de acuerdo, y yo como no voy a entender que es atroz, que mueran mujeres en abortos clandestinos, es atroz, es atroz, por supuesto que esas mujeres llegaron a esa situación, en un estado de desesperación, y encima que encontraron, una mala praxis y la muerte, es una cosa atroz, entonces esto hay que dar soluciones. Adolfo, muchas gracias, gracias a ustedes. Te agradecemos muchísimo, sobre todo además por un abanico de temas, y para poder reflexionar desde otro lado, que no es el de concejal. Y es lo que permite la psicología, estudia la conducta humana, entonces bueno, ves lo que le pasa al niño con la familia, ves lo que le pasa a una comunidad, son las conductas humanas. Gracias, gracias Adolfo.